La Fundación Pastoral Social Manos Unidas, en convenio de asociación con el Instituto Distrital de las Artes y Dardes y en marco del proyecto Jornada Única para la Excelencia Académica y la Formación Integral, inició su labor en el mes de abril del presente año, impartiendo formación en teatro a 18 grupos de niños y jóvenes de la localidad Rafael Uribe, que pertenecieron a los colegios Remencia de Caicedo, Colombia Viva, Misa El Pastrana y el Colegio Alfredo Iriarte. En los talleres iniciales para teatro se imparten formación en manejo de voz, presencia escénica, improvisación teatral y expresión corporal, todo esto dentro de los cinco énfasis teatrales planteados por la Fundación Manos Unidas, Teatro Musical, Danza Teatro, Clown, Teatro de Mácaras y Títulos. En cada taller los niños, niñas y jóvenes desarrollan su capacidad creativa a través de las diferentes técnicas empleadas por los artistas formadores. Se realizan ejercicios de improvisación, interpretación de texto y ejercicios específicos para cada uno de los enfoques teatrales, todo esto encaminado hacia la obra focal que será nuestra muestra final en cada semestre. La primera mirada, realizada por los misionales de Ida Artes, dio paso a la premuestra de tres de nuestros grupos, dos del Colegio Clemenza de Caicedo y uno del Colegio Colombia Viva. Las obras para presentar fueron adaptaciones realizadas por el coordinador pedagógico y uno de nuestros artistas formadores. Las obras presentadas fueron Esa piedra es mía, adaptación de la obra original La piedra de la felicidad, realizada por el coordinador Héctor Fabio Velosa y quien dirigía el grupo, el artista formador Uriel Huertas y niñas de grado cuarto del Colegio Clemenza de Caicedo fueron las participantes. Otra obra escogida fue El tango del emperador, adaptación de la obra original El nuevo traje del emperador, realizada por el artista formador Leandro Vargas. Las jóvenes fueron de noveno grado del Colegio Clemenza de Caicedo. Y por último, la obra La nueva ruana del gobernador, adaptación de la obra original El nuevo traje del emperador, realizada por el coordinador Héctor Fabio Velosa y quien dirigía el grupo Luri Rodríguez. Los grados octavo y noveno del Colegio Colombia Viva fueron los participantes. Esta premuestra se realizó en el auditorio de la alcaldía Rafael Uribe, gracias a la gestión del equipo de trabajo de la Fundación Manos Unidas. Grupo de esta premuestra fueron escogidas dos obras, el tango del emperador y la nueva ruana del gobernador. Así que los dos grupos asistieron al campus de perfeccionamiento los días 6, 7 y 8 de junio y después la cuarta parada artística realizada en el Teatro La Baranda el día 13 de junio. La Fundación Manos Unidas otorgó a los estudiantes de los grupos escogidos una medalla y una mención de honor artística, siendo este un pequeño reconocimiento a nuestros niños y jóvenes que asisten a los talleres regularmente y se esfuerzan en los ensayos para dar un resultado de calidad, como lo fue la muestra final. Cada uno de los procesos impartidos en el semestre, desde el inicio de los talleres hasta la cuarta parada, es el producto y cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto inicial presentado por la Fundación. Objetivos como desarrollar la capacidad de creación artística, potenciar el autorreconocimiento de sus sentidos e incentivar el reconocimiento de sus habilidades frente a la comunidad.